Aquí comienza el Polideportivo, todo el deporte amateur Rafaelino, en el único programa que refleja la lucha y el esfuerzo de sus protagonistas, el Polideportivo, donde te mostramos que cumplir metas y alcanzar objetivos, se convierten en la esencia de la superación, el Polideportivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es el programa 538 del Polideportivo y en este programa vamos a estar viviendo la gran fiesta del deporte Rafaelino que se estuvo llevando a cabo este domingo en el anfiteatro Alfredo Williner. Así que bueno, nosotros vamos a estar viviendo durante estos meses las charlas con los protagonistas de las diferentes disciplinas que pasaron el domingo por la noche. En este primer programa vamos a estar haciendo un balance junto al intendente de nuestra ciudad, el arquitecto Luis Castelano, después de la fiesta, como le decimos, haciendo un balance de lo que fue el año deportivo para nuestra ciudad. También en este programa vamos a estar presentando y charlando con el nuevo subsecretario de deportes, hablamos de Leo Crosetti. Y también, por supuesto, con el gran ganador de la noche, con Omar Serrano, el bochófilo de nuestra ciudad, que nos estuvo representando junto con la selección nacional en el torneo Panamericano en Uruguay, donde Omar se consagró campeón y también subió al podio en pareja y en trío. Así que bueno, estuvimos charlando con el gran ganador de la noche y en este programa nos dimos un gusto realmente fantástico poder charlar por primera vez para nosotros con la única golfista profesional que tuvo nuestra ciudad, que hoy es periodista de SPM, además de directora de varios torneos del PGA de golf. Así que bueno, realmente la tuvimos el domingo por la noche a Silvia Bertolacini. Y nos dimos este placer de charlar con ella y también el reconocimiento que le dio la Municipalidad de Rafaela. Así que todo esto lo vamos a estar viviendo en este Polideportivo. Comenzamos a vivir la gran fiesta del deporte, en este caso charlando con el nuevo subsecretario de deportes, Leo Crosetti. Después de finalizado el evento ya nos apagaban las luces y nosotros hacíamos un balance de lo que fue la fiesta en general y ya pensando en el 2018 y en esta nueva gestión para Leo Crosetti. Bueno, junto a Leo Crosetti para hacer un balance de lo que fue este evento, esta fiesta del deporte. Bueno, Leo, recién asumido te tocó, podemos decir, bailar con la Máfea, el evento más importante de deportes del año. Pero bueno, en general creo que ha salido una muy buena noche. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, pero cómo están? Parece que bailamos bien. No, la verdad que los chicos han trabajado muchísimo, los profes y las chicas de la subsecretaría también y de muchas áreas de la Municipalidad de Rafaela. Bueno, como bien decís, salió todo perfecto, algo muy dinámico, con algunas cositas nuevas. Logramos que todos los deportistas que iniciaron las 20 horas, terminaron las 22 horas, no se fue ninguno. Que eso es algo que por ahí los ternados se iban o las familias se iban. Bueno, en esta ocasión logramos con esta nueva modalidad de tomar la primera letra y la última, que todos, todos estén. Y una de las cosas que también pretendíamos que no solo ternarlos y premiarlos y felicitarlos, sino que entre los deportistas se conozcan y se interrelacionen. Y vimos diferentes actividades que seguramente, por lo que escuchamos, no se conocían y se conocieron en la fiesta y, bueno, se empiezan a cruzar. Y, bueno, es justamente un poco el espíritu. Que todos los deportistas se junten entre ellos, se conozcan, se potencien, se mejoren, se den diferentes consejos. Así que la verdad que, al margen de las ternas, de los reconocimientos, fueron 165 entre los premios, los ternados, los reconocimientos, muchos reconocimientos para deportistas rafaelinos de los rafaelinos, que eso también es un valor importante agregado. Seguro. Como lo dijimos, ¿no? Hace muy poquitos días que comenzaste en este trabajo y me imagino que ya uno pensando en el 2018, porque ahora todo como que se calma y hay que empezar ya a trabajar y proyectar lo que se viene, ¿no? Sí, en la Subsecretaría de Deportes, cuando las otras quizás empiezan a calmarse, esta tiene más actividades, porque llega la época de verano, bueno, arrancamos mañana mismo con un 2-3 ciclo vida. El día martes no nos damos mucho respiro, arrancamos con todas las partes de las colonias, todos al agua, en la Gran Cancebo y también en el balneario. Así que, bueno, recién el día miércoles vamos a sentarnos un poco, a empezar a ver los programas, a armar un poco los programas, mejorar algunos, a darle algunas improntas a otros, pero bueno, siempre obviamente tratando de empezar a generar un sentido de pertenencia de los deportistas hacia el deporte que practican y hacia el club que los integra. Hay que tener en cuenta que las instituciones perduran por siempre y son un pie fundamental en todo lo que es la inclusión social. Lo decía ayer Silvio Bertolazzini, que mientras más tiempo tengamos a los chicos dentro del club, menos tiempo van a estar en la calle. Así que eso es totalmente fundamental y es uno de los grandes objetivos de esta gestión. Seguro. ¿Ya te empapaste un poco de todo lo que se viene de todo el trabajo o vas de a poco tranquilo para no volverte loco? No, no, no. Volverlos locos no, pero sí, estamos con los chicos, te digo, los estoy volviendo locos a ellos, creo, llamándolos a cada rato, preguntándoles cosas, hablando con ellos, bueno, interiorizándonos, porque te dije, hace cuatro o cinco días que uno asumió, ya mañana arrancamos con una actividad, el martes con la otra, el miércoles ya nos empezamos a juntar con las diferentes instituciones, así que muy motivados, muy entusiasmados, inclusive las instituciones lo han tomado de esa manera también, así que bueno, contentos, hablo siempre de contentos porque somos un equipo, somos un lindo equipo de trabajo, así que vamos a tratar de cuanto antes ponernos con las cosas a la cancha como para que podamos seguir haciendo cosas. Tenemos meses lindos por delante para hacer un montón de actividades, antes de que empiecen todas las oficiales de las diferentes actividades, así que queremos aprovechar esos momentos justamente para conocer a todos los rafalinos y lograr juntarlos no solamente en la fiesta de deporte, sino en todas otras actividades previstas. Bueno, en total nos vamos a encontrar muchos, así que por ahora, feliz año, feliz comienzo de trabajo y que se pueda lograr todos los proyectos y que sean con éxito, de a poco, por supuesto, como lo he hablado con mucha gente, y sé que vas a ser una persona que va a estar escuchando todas las inquietudes y las consultas de todos los deportistas, que creo que también ese es el espíritu de un subsecretario de deporte. Sí, 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 tal cual. Bueno, lo primero que hicimos es ponernos a disposición de todos, hemos recibido un montón, gracias a Dios, de llamados y pedidos, y bueno, ya hemos ido creo que a seis, siete diferentes escenas en cinco días, porque ayer fui a tres distintas, pero bueno, eso es un poco la función pública que tenemos, nosotros somos servidores de todos los que necesiten algo de nosotros, para eso estamos, así que bienvenidos, van a ser todos. Seguro, bueno, feliz año por ahora. Bueno, muchas gracias, Vero, para vos y bueno, para toda la gente. En Gimnasios Palestra, tenemos las actividades que tu cuerpo necesita para senterte y verte bien. Y si sos deportista, el mejor entrenamiento profesional. Dos alternativas para tu comodidad. Colón 142, mi lugar, esquina José Martí. Mudate conmigo. En RIMAX somos más de mil agentes inmobiliarios trabajando para vos en todo el país. Alcanzá lo que soñás, mudate a la vida que querés. RIMAX.com.ar Como lo dijimos en la previa, nos dimos un gusto muy grande este domingo por la noche, poder charlar por primera vez con la gran golfista, ex golfista Rafaelina, pero hoy periodista de una de las cadenas más importantes de deportes del mundo, con Silvia Bertolaccini, que estuvo aquí en nuestra ciudad, subió al escenario también a recibir su premio y esto nos comentaba. Bueno, un orgullo primero tener a una de las mejores comentaristas y golfistas y ser nuestra, Rafaelina. Silvia, bueno, realmente no me alcanzan las palabras para poder estar haciendo una nota contigo y me imagino que, bueno, muy feliz de estar en Rafael y que te hagan este reconocimiento también, ¿no? Sí, la verdad que un gran honor, un gran orgullo recibir este reconocimiento y la verdad que me encantó lo que acabo de ver, tanta juventud, tanta gente dedicada al deporte, me encanta verlo y me encanta que la ciudad de Rafaela siga creciendo deportivamente. Seguro, bueno, Silvia, como decíamos, ¿no? Vos hoy ya estás como a muchos años, hace que sos comentarista de golf en Spies, ya no practicas el deporte a nivel profesional, podemos decir, pero ¿cómo se llega a ser de Rafaela de una ciudad, y en esa época además, ¿no? Tan chiquitita, llegar a algo tan grande. Te lo pregunto porque, como vos lo decís, toda esta juventud, todos estos deportistas, bueno, tienen un claro ejemplo en vos de que se puede, ¿no? Sí, sin ninguna duda, y es una pregunta que me han hecho muchísimas veces durante mi carrera. Comencé a jugar en el Jockey Club de Rafaela cuando el Jockey Club tenía solamente nueve hoyos, pero en esa época se participaba mucho en eventos en Córdoba, en Rosario, en Mar del Plata, y así de a poquito fui creciendo mi golf y empecé a representar a la Argentina en eventos sudamericanos, en el Mundial de Golf, y de allí vino el deseo de saltar al profesionalismo, me ofrecieron un sponsor, patrocinarme, así que me fui a Estados Unidos a clasificar, y allí me quedé por 15 años, y cuando terminaba mi carrera como golfista, aparecía ESPN. Justo ESPN abría sus puertas para empezar a comentar en español. Necesitaban gente, necesitaban a alguien que hiciera golf, y así comenzó mi carrera con ESPN. Porque tal vez vos terminabas de jugar y te volvías a Rafaela a vivir, si no hubiera salido esto de ser comentarista. Mira, en ese momento tuve otras opciones, iba a ir a trabajar a una empresa de marketing para organizar torneos de golf para empresas. O sea, ibas a seguir relacionada. Seguir relacionada con el golf, probablemente quedándome en Estados Unidos, donde ya había pasado muchos años, y bueno, de golpe surgió esto, estaba en ese momento como directora de un torneo de la LPGA, y cuando me ofrecieron lo de ESPN, dije, bueno, voy a probar, yo nunca hice televisión, pero me dijeron, pero sabes de golf. Le digo, bueno, una de dos, sí. Y entonces comencé y ahí me quedé. ¿Y se dio naturalmente? Se dio naturalmente. Además, te lo pregunto porque hace muchos años atrás, y siendo mujer, es más difícil todavía que te abran las puertas, ¿no? Sí, no, sin ninguna duda, es difícil. Aún ahora no hay tantas mujeres que comentan, pero no, fue una gran oportunidad, no puedo, no tengo palabras para ESPN, porque creo que me abrieron las puertas a mí, y lo hacen continuamente con nuevo talento, talento joven, que quieren que continúe, y hablando de talento joven, por eso les pedí si podía reducir algunos torneos para el año que viene, me dijeron que sí, así puedo seguir, quiero seguir, me encanta lo que hago, pero es cansador, y entonces, en esta etapa de mi vida, quiero... Se vas renovando lo que... Exactamente. Y poder disfrutar, como me decías, de volver a casa, aquí, a estar con la familia, con los seres queridos, que también me imagino que en una etapa de la vida también reconforta, ¿no? Sin ninguna duda, volver a Rafaela, bueno, ha sido una constante. Desde que me fui, en 1975, siempre he venido, todos los años, y ahora vengo dos veces al año, mi familia me va a visitar por lo menos una vez al año, la comunicación hoy en día es... es tanto mejor. Yo recuerdo cuando tenía que escribir cartas y esperar siete días, diez días a que llegaran, ahora hasta mi mamá, que tiene 93 años, nos comunicamos por Skype. Así que para darte una idea, hablamos todos los días, nos vemos, y bueno, y todo el resto, que todos los televidentes saben. Seguro, bueno, y cuando vos ibas por ahí diciendo que eras de Rafaela, ¿cómo lo vivías eso? ¿Con orgullo? ¿Con timidez? ¿Cómo vivías esa sensación? No, con muchísimo orgullo, muchas veces tuve que explicar dónde quedaba Rafaela, siempre a cuánto de Buenos Aires, pero siempre me encontraba con gente de distintos países, de Colombia, de Chile, que había competido contra ellos en la Copa Los Andes, que es una competencia de América. Y todos conocían el Jockey Club de Rafaela, porque el Jockey Club de Rafaela siempre ha tenido un gran nombre en golf, yo no soy la única jugadora que ha salido de allí, Bubias Cuenaga, Carlos Lagruta, la lista es larga de buenos jugadores que salieron del Jockey Club de Rafaela, y bueno, no puedo decir mucho de lo mucho que me ha ayudado a mí el club para crecer. Seguro, bueno, felicitaciones por este premio, en realidad no te lo tengo que felicitar porque es más que merecido. Gracias por acercarte a todos nosotros y hacer más terrenal esto de poder estar con una grande como lo sos vos. Muchísimas gracias por la noche. No, muchísimas gracias a vos. Como dije al principio, es un orgullo estar aquí y las felicitaciones para todos los ganadores esta noche. Es lindo ver a la juventud involucrada con el deporte. Gracias. Ciprés, créditos a comercios y personales, tasa fija en pesos, con aprobación inmediata. Solicite promotor al 42739 Ciprés, San Lorenzo 137, Rafaela. Nos imponemos a la moda. Sol negro. G1 A720. Todas las tarjetas de crédito. Ya es un clásico en Rafaela. Vestite bien. Sol negro. G1 A720. En este tercer bloque hablamos con el intendente de nuestra ciudad, Luis Castelano, para también hacer un cierre de lo que fue este 2017 en materia de deporte y renovar las esperanzas para el 2018. Bueno, Luis, cerrando este 2017 a nivel deportivo, como siempre, ¿no? Rafaela en lo más alto, en muchos deportes y bueno, y con este gusto especial, como lo hablaba con el gran ganador de la noche, de que sea un deporte tan amateur como Las Bochas, el ganador, el gran ganador de la noche. Viste que lindo. Está bueno eso, porque además la variedad de deportes que tenemos en la ciudad, que el premio del Deportista del Año lo vayan llevando de distintas disciplinas, distintos deportistas, también está bueno. Y bueno, el reconocimiento. Esto de tener un gesto todos los años para aquel que ha hecho un esfuerzo enorme para su familia, para los dirigentes, que también es representación de muchos otros que deberían estar y no pueden, porque evidentemente no hay lugar para todos, pero yo creo que en cada terna, en cada deportista, está representado muchos otros que durante el año, junto con sus familias, hacen un esfuerzo enorme para poder competir, para poder estar. Y eso me parece que en una sociedad, en donde parecería que está todo dividido, en donde parece todos contra todos, bueno, el deporte une, vincula, ayuda, contiene, incluye. Y bueno, me parece que eso hay que seguir haciéndolo, seguir empujando y ayudando, porque es muy necesario, más ahora, más ahora. Y además vivirlo como una fiesta, al margen de que la noche fue ideal, y la gente se acercó con el mate, lo veíamos a la gente comiendo, como una verdadera fiesta, como un verdadero evento del deporte. Sí, sí, muy familiar, muy lindo, muy piola todo, alambramos anoche como locos, porque se venía la tormenta. Bueno, hoy, gracias a Dios, tuvimos una noche excepcional y salió todo redondo, salió lleno, el anfiteatro lleno, la gente quedándose toda hasta el final, toda la noche, reconociendo a todos los deportistas. Y bueno, la verdad que, bárbaro, contento porque se cierra nuevamente un año deportivo entre el municipio, las instituciones, los deportistas que trabajamos conjuntamente. Bueno, y ustedes, los periodistas deportivos, los clubes que participativamente y acompañando también, eligen el deportista del año y las ternas. Esto también es un gesto que no se ve, nosotros estamos acostumbrados a estas cosas, pero en otros lugares no se ve, porque hay de alguna manera una descentralización de la función y del poder del municipio, dándoselo también y confiando en los periodistas deportivos, las instituciones, y esto me parece que es muy sano, es muy sano para nuestra pequeña democracia. Seguro, bueno, que el próximo 2018 sea un poquito más tranquilo. Nosotros en el deporte estamos bien, sea más tranquilo para ustedes políticamente. Bueno, el nuevo desafío de Leo, que ahora seguramente le vamos a hacer nuestra primera nota como subsecretario de Deporte, creo que ha sido un cambio con un aire fresco y renovado y además, como yo le dije a Leo, un deportista, uno de la cantera, uno de los nuestros, así que por nuestro lado estamos muy contentos con esta renovación, ojalá que dé sus frutos. Bueno, a ver, Leo viene de esa cantera deportiva, ha sido técnico del CRAR, que salió campeón y fue reconocido. Conoce lo que es el deporte, conoce lo que son las instituciones y bueno, viene trabajando dentro de nuestro equipo desde otro lugar hace tiempo, bueno, y pidiendo pista. Bueno, tiene su oportunidad, yo estoy seguro de que va a meter todo su trabajo y todo su esfuerzo para el deporte de la ciudad. Y bueno, y las cosas, yo creo que en el 2018, ojalá sea un año de trabajo en donde podamos vincularnos, unirnos, que dejemos de tirarnos piedras unos con otros porque no sirve para nada y que todos empujemos para adelante para sacar a este país de una buena vez para adelante. Seguro, feliz año. Gracias a vos, feliz año y felicidades. Superpromo El Senar Pinturas, 30% de descuento en productos seleccionados. Recuplas frente blanco, Recuplas techos blanco, Recuplas interior blanco por 20 litros, pago contado efectivo. El Senar Pinturas, calidad que pinta bien. En Santiago Deportes, encontrás todo lo que buscas para tu deporte preferido. Santiago Deportes, siempre con vos. Acércate a cualquiera de nuestras dos direcciones. Santiago Deportes, siempre. Bici Peretti, innovación y originalidad. Visitanos en Falucho 134, teléfono 501-100. Face, Bici Peretti S.A. Recordá que la bici también nos mueve. Cerramos este programa charlando con el gran ganador de la noche, con Omar Serrano, el bochófilo de nuestra ciudad, que después de muchos años de ganar su terna, se le dio la oportunidad de ganar el Deportista del Año. Y les recordamos, por supuesto, que vamos a estar charlando con todas las disciplinas, con los ternados y los ganadores durante estos meses de verano. Así que, bueno, en este cuarto bloque charlamos con el gran ganador de la noche, Omar Serrano. Bueno, junto al gran ganador de la noche, Omar, bueno, que además viniste como volando, podemos decir, llegaste a este anfiteatro. Bueno, Omar, contame un poquito las primeras sensaciones. Buenas noches. Mira, salimos a 2.000, estábamos jugando en Ramona, estábamos en instancias de semifinales cuando me avisaron. Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante, sí, sí. Cuando me avisaron que tenía que estar por el premio, la verdad que salimos a full y, bueno, pudimos llegar a tiempo. Bueno, contame las primeras sensaciones cuando dijeron tu nombre. Fue ahí tantos años subiendo, ganando tu terna. El año pasado creo que habíamos contado 10, 10, más o menos 10 años. Y yo creo que con este es el número 12, me parece. El número 12, creo. No, la verdad que muy contento. En realidad por ahí no tengo palabra para desinflarlo, todavía no sé dónde estoy parado. Lo que sí es un premio que hacía tiempo lo veníamos esperando porque trabajamos mucho para esto, hacemos mucho sacrificio como cualquier otro deportista que lo hace para poder obtener lo mejor. Y bueno, esto es algo fenomenal. Seguro. Y además pensar que uno a veces dice, bueno, siempre ganan los deportes más conocidos como el básquet, como el fútbol, por ahí el ciclismo. Y bueno, y meter un bochazo, podemos decir, realmente creo que también incentiva a los chicos que vienen de abajo, ¿no? Los que están participando en selecciones nacionales, categorías inferiores. Sí, sí, la verdad que acá más que un bochazo, una chanta cuatro, porque esto la verdad no lo esperábamos porque sabemos que la bocha es un deporte muy amateur y hay otra disciplina más importante, como vos lo decías, el fútbol, el básquet, que por ahí tienen más la capacidad de obtener estos premios. Pero bueno, la verdad que sí que se necesita incentivar a los pibes jóvenes porque les queremos aclarar que la bocha no es un deporte de viejo. Bueno, hay chicos de cinco o seis años que ya están practicando este deporte y que sabemos que es un deporte muy sano. Así que ya que estoy, les pido a los chicos que se acerquen a los clubes y bueno, que traten de practicar la bocha, que es un deporte muy lindo. Seguro, bueno. Y recordamos un poquitito, para aquellos que no siguen tu carrera y que están viendo el programa o que van a ver esta nota por primera vez, ¿cuáles han sido tus méritos en este 2017? Con la selección nacional, por supuesto que es tal vez lo más importante y lo que te ha llevado a ganar, mucho más allá de la parte de lo que es el club profesional. Sí, sí. Con la selección, bueno, yo tuve participación únicamente este año en Uruguay, en el Panamericano, donde en la tabla general salimos campeones panamericanos. En pareja habíamos salido segundo, en tríos salimos segundo y bueno, yo tuve la gran fortuna de ganar el primer puesto en el combinado, que bueno, pudimos traer medalla de oro. Con récord panamericano. Y con récord panamericano, lógico, que hicimos sobre 32 puntos, hicimos 30. Otro torneo muy importante es el campeonato argentino, que eso se hace a nivel nacional y una escalera más abajo es el campeonato provincial. Logramos esos tres torneos que son muy importantes para nosotros, tanto como para la provincia, para el país. Y bueno, a nivel club, que yo estoy jugando a principios de este año en el CACU de Ceres, hemos ganado muchos torneos este año. Una participación sobre 48 torneos, creo, incluidos especiales, algo de 36, 37 torneos que hemos logrado del primero al tercer puesto. Seguro, bueno. Nuevamente, felicitaciones a disfrutar de esta noche, a disfrutar de este 2017. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Un orgullo que sea, Rafaelino, que podamos charlar cada vez que nos encontramos. Y un orgullo para todos los que amamos el deporte amateur, que se les haya hecho un verdadero reconocimiento a las bochas. Bueno, pero muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a tu compañero, que hacen todo lo posible para difundir nuestro deporte. Y bueno, desde ya, muy agradecido. Venía con plástica y llévate todos nuestros productos. Mangueras, botas de goma, correas, burletes, alfombras, seguridad industrial, indumentaria un bu, con plástica, donde siempre hay más. Acompañando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos, Alcides Calvo, Senador Provincial. Ponete en forma. Venía Power Total Fitness. Avenida Santa Fe, 1513. 32º Gran Sorteo 2018. A sortearse el 3 de febrero con 112 premios. El auténtico bingo. Brown de San Vicente. Ahora sí nos vamos de este programa, como siempre, agradeciendo a todas las empresas que nos acompañan, a Monalisa que me luquea allí en Casiolo 10. Y les recordamos a todos aquellos que hagan algún deporte, alguna disciplina que quieren estar en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, de nuestro Instagram, de las redes sociales. Nos contactan y ahí nos ponemos a charlar. Si les interesa también ver alguna notita, algún programa, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube. Y este programa tiene sus repeticiones, son los viernes a las 10 de la mañana o los sábados a las 19 horas. Y si no, nos encontramos directamente el miércoles que viene a las 23 por la pantalla de Somos Rafaela. Ahora sí, nos vamos deseándoles una feliz noche buena y una mejor Navidad para todos. Chau, chau. Hasta la semana que viene.